Amigos, hola y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues ahora nos encontramos en la ciudad y en el municipio de Villa Hidalgo. Esto es parte de Los Altos de Jalisco, ahora estamos en Jalisco. Estamos tan solo a 50 minutitos de la ciudad de Aguascalientes, casi a 50 kilómetros también, o sea, está súper cerca. Entonces, si estás pensando en venir a la ciudad de Aguascalientes, a la feria o a visitar, pues también puedes ir a visitar otros lugares como Villa Hidalgo, Jalisco. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, Villa Hidalgo, Jalisco es súper, súper conocido porque es una ciudad textil. Aquí todo, desde que entras a Villa Hidalgo vas a encontrar un montón, montón de ropa a vida y por haber. Y nosotros teníamos que comprar ropita, entonces pues aprovechamos para hacer este video para enseñarles un poco más de Villa Hidalgo. Pero bueno, esto no empieza aquí. Antes desayunamos. ¿Dónde desayunamos? Ay, desayunamos en una presa hermosa. Quiero que lo vean porque de verdad ya pensaba que eso va a ser fin de nuestro viaje, que ya me quedo allá. Sí, antes de llegar a Villa Hidalgo, a esta bonita ciudad textil, hay un restaurante que se llama Restaurante Avenida y bueno, queremos que lo vean. Y para iniciar este viaje a Villa Hidalgo, a unos kilómetros antes de llegar a Villa Hidalgo, hay un paraíso llamado el Restaurante Avenida. Que este está en el kilómetro 32 de la carretera Aguascalientes-Villahidalgo, carretera federal número 71. Este restaurante te gustará porque está a pie de la presa Huikinaki, lo cual hace una verdadera experiencia el ir a comer ahí. La especialidad del restaurante son las arracheras y los molcajetes. Este restaurante tiene renta de lancha con un precio de 600 pesos por 40 minutos. Para que puedas conocer esta bonita presa, puedes llevar también tu equipo de pesca. Tiene área de juegos para niños y también tiene hospedaje de dos cabañas, una para 7 personas que te cuesta 1,400 y otra para 9 personas que te cuesta 3,500 pesos. Bueno, pues nos vamos de este bonito restaurante que se llama Avenida. De verdad tiene precios muy accesibles. Por aquí les dejamos unas imágenes de la carta para que más o menos se den una idea. Y bueno, pues va a ser una experiencia muy buena. Venir a comprar aquí a Villahidalgo y luego pasar a comer aquí al restaurante de Avenida. Todo completito. Bueno amigos, pues conociendo Villahidalgo llegamos hasta un lugar que no podemos dejar pasar que se llama Tequila Nuestro Orgullo. Es una marca que vemos en Aguascalientes muy seguido y ahora en la feria la vemos todavía mucho más. Ahora lo vemos mucho, mucho más grande. Es un proyecto gigantísimo que es orgullosamente de Villahidalgo. ¿Desde cuándo inicia nuestro orgullo? Aproximadamente ya es como más de 10 años más o menos. ¿Más de 10 años? Sí. ¿Qué tipos de tequilas manejas? Blanco, reposado y añejo. Ahorita nada más tenemos a la venta lo que es añejo, el blanco y el reposado. Se me terminó. Muy bien. ¿A ti cuál te gusta más? El reposado. ¿El reposado? Sí. Sí, oye y es orgullosamente de Villahidalgo. Sí, de aquí de Villahidalgo. Aquí se produce. En este lugar donde estamos es donde se produce. Sí, aquí tenemos lo que es área de maduración y de envasado. Danina nos da la degustación en unas bonitas copas, mira. Allá desde el aroma. ¿Cómo se te gusta? ¿Cómo se hace? Igual que el vino tinto, ¿verdad? Sí, sabes. Sí, creo que es igual. Si no, díganos ustedes en sus comentarios. Yo creo que primero lo hueles y ya está muy rico. ¿Quieres oler o no? No, gracias. Bueno, no lo recomiendo si van a tener que regresar por la carretera. Pero una degustación no le quita nada a nada. Muchas gracias, Dani. Por nada. Gracias. Bueno, amigos, este es uno de los puntos básicos en su tour de Villahidalgo. Que yo creo que les va a gustar porque van a poder ver el proceso de tequila. Ustedes saben que todo buen tequila es aquí de Jalisco. Entonces, bueno, pues aquí Villahidalgo tiene orgullosamente su marca que es nuestro orgullo. Y bueno, pues vamos a seguir conociendo más de Villahidalgo. Bueno, si andas buscando en comprar ropa para ti, para tu familia o si tienes alguna tienda, si tienes algún negocio de ropa, bueno, Villahidalgo es tu solución. Porque aquí vas a encontrar un montón de ropa a unos muy, muy, muy buenos precios. Nosotros, bueno, yo conocía ya esto. La polaca es su primera vez prácticamente. Otra vez creo que venimos, pero muy rápido. Y hoy venimos ahora sí a conocer y a consumir, a comprar y a enseñarles sobre todo a ustedes y a conocer un poquito más de aquí de Villahidalgo. Bueno, amigos, ahora estamos en el centro comercial Las Palmas. Y como pueden ver, bueno, hay un buen de tiendas de ropa. Y esto que vamos iniciando nuestro recorrido. Enfrente de nosotros hay otro centro comercial que se llama Villa Textil. Yo conocí Villa Hidalgo porque yo daba clases antes en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes. Y ahí conocí a unos chicos que les decían los Bee Gees. Me decían, oiga maestro, ya conocía a los Bee Gees. Y yo pensaba que eran los Bee Gees, los músicos, los Bee Gees. Pero no, les dicen los Bee Gees porque eran de Villa Hidalgo. Entonces sus tíos, pues son productores de aquí. Son personas que tienen fábricas de aquí. Mucha gente de aquí son productores de ropa. Por eso una de sus fuentes principales es la industria textil. Y por eso conocí Villa Hidalgo, por esos alumnos. Y cuando me di la vuelta me quedé maravillado de toda la ropa que hay aquí. De hecho mucha, mucha de la ropa que en Aguascalientes se vende es porque vienen a surtirse aquí a Villa Hidalgo. Villa Hidalgo tiene una población alrededor de 20 mil habitantes por aquí. Sus fuentes de trabajo principales son la industria textil y el comercio. Bueno, pero hay un montón de cosas que conocer aquí. Desde que llegan pues ya, ya vieron ustedes que es ropa, 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 más ropa. Entonces bueno, seguro vas a salir comprando algo por aquí. Amigos, pues terminamos las compras aquí en Villa Textil. Miren la polaca que no venía a comprar casi nada. Eso siempre pasa aquí en Villa Hidalgo. Vienes por dos cosas y sales como con 20. Y no encuentras la que buscabas, pero encuentras mi hermano. Otras cosas. Amigos, otro de los puntos bonitos para conocer Villa Hidalgo es esta bonita plaza que se llama la Plaza Principal. Y aquí vas a encontrar también, bueno, el Mercado Municipal, la Presidencia Municipal. Está súper lindo esta parte de Villa Hidalgo. Bueno, uno de los puntos que no te puedes perder en tu visita a Villa Hidalgo es venir a visitar la Parroquia de la Santísima Trinidad. Que bueno, que luce preciosa. Vamos a verla por dentro. Amigos, pues nuevamente llegó la hora de la comedera aquí en Villa Hidalgo. Estuve preguntando a varias personas que es lo que aquí rifaba en Villa Hidalgo, que era lo típico para comer en Villa Hidalgo. Y muchos coincidieron que la comida china... No, el toco. ¿Para cuántos días esta porción? ¿Para hoy? ¿Una semana? No, para compartir. Gracias. ¿Algo más que la comida? Ahora estamos bien. Bueno, provecho. Yo creo que otro igual, no, no es cierto. Provecho. Gracias. Y un amigo me recomendó uno que se llama Asia Tropical o Asian Tropical, como le quieran llamar. Y aquí estamos probando lo que hay aquí, parece que está muy bueno, desde que llegas te reciben con una sopita como esta. Yo pedí pollo agridulce con arroz, con arroz blanco y la polaca pidió un tofu, bien rico con arroz oscuro con huevito. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video de Villa Hidalgo, les haya informado que hayan conocido un poquito más de los altos de Jalisco, que están muy cerca de Aguascalientes. Entonces, pues van a poner a conocer muchas cosas cuando vengan a su visita a Aguascalientes y comprar mucha ropa. Uy, demasiada, con cuidado. Y sin nombres. Y sin nombres porque luego no aguantan ahí la caminadera por tanta ropa. Muy bonito Villa Hidalgo y esperamos volver muy muy prontito. Y si ustedes llegan a venir, pues mándanos ahí sus comentarios de lo que visitaron y que conocieron a través de Volando Boy Vlog. Así es. Y como siempre les decimos, ¿qué les decimos por acá? Comenten, compartan y también que vean la descripción abajo del video donde siempre dejamos algunos tips, algunas informaciones. Y bueno, pues nada, de este lado dejamos una pestañita para que veas el video anterior y nos vemos en otro video. Y cuando vengan a algún lugar, como dijo Lalo, ¿no? De nuestra recomendación, digan, compartan con la gente porque eso está padre, ¿no? Sí, para que la gente sepa que los videos sirven porque si dicen, ay, nomás nos vienen a grabar y no viene gente, ¿no? Así díganle, venimos por Volando Boy Vlog o por cualquier otro canal que vieron. Bueno. Sí, 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 eso ayuda mucho. Y ahora sí, nos vemos en otro video. Bye. Adiós. ¡Gracias!